En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Ya lo decía José Suárez, el personaje de Luis Tosar en la película Los lunes al sol. La Australia es el sexto país más grande del mundo, pero el de menor densidad de población. Está al otro lado del mundo y a pesar de ello es uno de los destinos preferidos por los jóvenes españoles que buscan suerte fuera de nuestro país, Lucía. Por ese trago, el de cortar el cordón umbilical con su país de nacimiento y empezar de cero en otro, ya pasaron hace tiempo el grupo de españoles residentes en Australia, creadores de Aussie U2. Una plataforma online que allana el camino a jóvenes españoles que quieren viajar hasta allí para mejorar su inglés y abrirse un nuevo horizonte profesional. Tenemos a Marta Caparrós, que es la fundadora de Aussie U2, que nos atiende desde allí, desde unos 20.000 kilómetros de distancia. Buenas noches para ti, Marta. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Te encuentras en Byron Bay, ¿verdad? Sí, en Byron Bay, exacto. Diez horas más que en la España peninsular. Si te parece, quédate aquí con nosotros porque vamos a contextualizar un poquito antes de nada para situarnos un poco, porque la crisis económica que padecemos sigue expulsando a ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. Los últimos datos hablan de 136.573 españoles que se han visto obligados a emigrar desde nuestro país al extranjero durante los años 2012-2013. La búsqueda de un empleo ha llevado a muchos compatriotas a irse muy lejos, concretamente a las antípodas. Y eso que la inmigración a Australia no es nada fácil. Luis Manuel, Luis Manuel Fernández, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en los últimos años la inmigración española se ha disparado. En concreto, 225.000 españoles decidieron partir hacia el extranjero entre los años 2008 y 2012. Lejos de ir a menos, la inmigración española ha ido a más con un aumento sustancial de un año a otro. Así, en 2013 se alcanzó la cifra récord de 79.300 emigrantes españoles, frente a los 33.500 compatriotas nuestros que salieron de España en 2008. En los últimos dos años la inmigración aumentó en todas las comunidades autónomas. Madrid, con 33.500, encabeza la lista con el mayor número de inmigrantes. Le sigue Cataluña y después Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia. Más allá de la Unión Europea y América Latina, muchos inmigrantes españoles han elegido las antípodas, ¿verdad? Como destino laboral, Luis Ma. Efectivamente, y ello a pesar de que nuestro país y Australia no tienen un convenio para poder trabajar legalmente con un visado. Una carencia que puede cambiar en breve. España y Australia ultiman los detalles de un acuerdo bilateral gracias al cual los jóvenes españoles podrían acceder al visado de trabajo y vacaciones para este país. El nuevo visado permitirá a los españoles mayores de 18 años y menores de 31 trabajar o viajar por Australia durante un año. En concreto, podrán ser contratados en una misma empresa por seis meses y luego deberán buscar otro empleo o viajar por el país. Para acceder a ese futuro visado se exigirá un nivel mínimo de inglés, haber completado dos años de carrera universitaria y demostrar que se tiene ahorros. En principio se baraja la expedición de 500 visados, un número que aumentará progresivamente. A la espera de ese acuerdo, los españoles que han emigrado a Australia lo han hecho en su mayoría con un visado de estudiante que solo permite trabajar 20 horas a la semana y obliga a estudiar otras 20 horas. A pesar de esa dificultad, Chema, el número de visas para estudiantes concedidas a jóvenes españoles ha crecido un 27% en 2013. Según el gobierno australiano, en ese año se otorgaron 2.500 visados de estudiantes frente a los 1.800 en 2012. También han crecido las visas para residentes temporales con 251 visados más para ciudadanos españoles. Pero Luisma, ¿cuál es la causa, el reclamo que explica ese interés, ese interés creciente de los españoles por emigrar a este país que, como decimos, está muy lejos, a unos 20.000 kilómetros de distancia? Pues, sin duda alguna, Chema, la óptima situación del mercado laboral australiano. Se trata de la decimosegunda economía del mundo con una tasa de paro del 5,5%. Además de haber sido declarada por tercer año consecutivo como la nación más feliz del mundo, Australia ha sorteado el impacto de la crisis mundial durante dos décadas. Los efectos de la crisis financiera no se han dejado sentir, como así lo han hecho en otros países. Tanto es así que la OCDE ha señalado que la calidad de vida de Australia es mejor que la que se disfruta en otras naciones como, por ejemplo, Canadá, Suecia o los Estados Unidos. Y es que la renta per cápita, el empleo, la vivienda, la seguridad, la educación, la salud o el medio ambiente obtienen en Australia valoraciones muy altas. Gracias, Luisma, por ese recuadro, ese informe que nos has hecho sobre la inmigración, en concreto sobre la inmigración a Australia. Marta, Marta Caparros, como decimos, fundadora de OCDU, parece que todo son ventajas. Es decir, es un país lejano, pero aparte de eso parece que todo es bueno. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Estamos, la verdad es que se vive muy bien en Australia. El único problema, como comentabais, es el tema de los visados, ¿no? Que cualquier persona que hasta el momento ha querido venir a Australia solo puede venir como, bueno, puede venir como turista, como estudiante principalmente. Entonces, como estudiante únicamente pueden trabajar 20 horas. Pero como bien comentabais, parece que esto el día 23 de noviembre va a cambiar y podremos por fin optar a la Work and Holiday Visa. Y muchos, bueno, en total 500 españoles podrán beneficiarse de este visado, que la verdad es que la gente está un poco nerviosa. Recibimos muchísimos, muchísimos e-mails y mensajes cada día con preguntas, pero todavía no se sabe exactamente cómo va a ser todo el proceso. Parece que la semana que viene, hemos hablado con la Embajada, y parece que la semana que viene ya estarán todos los datos y todo estará listo para el día 23. ¿Se vive tan bien como testimonian esos rankings de mejores ciudades para vivir? Porque, bueno, según la realizada en 2013, esta se encuentra dentro del top 10 en algunas de las ciudades de Australia. ¿Es verdad? ¿Se vive tan bien? Pues la verdad es que sí. A ver, yo vine aquí en el 2009, vine aquí como, bueno, simplemente para viajar y aprender inglés, y eso me enganchó, ¿no? Yo creo que a mucha gente le engancha. ¿Sabes lo que, la diferencia que hay? Yo creo que la gente está como más feliz. Eso sí que es verdad. En España, pues, bueno, no sé, ¿no? Vas mirando, yo, yo evidentemente estoy siempre en contacto con España, pero vas mirando los titulares de las noticias, y es que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Corrupción, que si ahora problemas con esto, problemas con lo otro. Aquí, pues, no se oye tanto, sinceramente. Evidentemente, corrupción no se oye. Luego hay trabajo. La gente viene aquí y trabaja. Evidentemente, todo el mundo tiene que tener clarísimo, y sobre todo los españoles, que tenemos un nivel de inglés muy bajo. O sea, la gente que viene aquí viene con niveles de inglés básicos. Aunque ellos dicen medio, normalmente no es medio, es básico. Entonces, cuando llegan aquí, además, el australiano no es el inglés al que estamos acostumbrados. Con lo cual, cuando llegamos aquí, estamos un poco perdidos. Entonces, ¿a qué optamos aquí los españoles? Optamos a trabajos muy básicos, ¿no? Lo que decimos, pues, lo de siempre. Pues, la mayoría de estudiantes trabajan, pues, o limpiando, o jardinería, o de au pair, o trabajos básicos, en los que no se requiere tener una comunicación constante, porque básicamente no podemos tenerla. Entonces, lo que hace la gente es venir aquí, estudiar inglés, prepararse, y hay gente que consigue quedarse, ¿no?, y consigue trabajar de lo suyo, ¿no? Que nosotros decimos, si consigue un visado de trabajo, evidentemente, esa es gente, es mínimo. O sea, la verdad es que es bastante difícil. O sea, el gobierno australiano de inmigración no lo pone nada fácil, ¿no? Marta, tenemos en nuestra emisora de Sevilla, en nuestra emisora de Sevilla, a dos personas que seguro que conoces, que son Juan Fernando Luque Oliveros, que es uno de los coordinadores de OCI YouTube en España. Buenos días, Juan Fernando. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Buenos días. Y también tenemos a Fernando, Fernando Pérez, que es ingeniero industrial, y creo que se marcha, te marchas en diciembre, para allá. Pues sí, buenos días. El 5 de enero se supone que empiezan las clases de inglés, así que tendré que irme para allá unos días antes. ¿Y cómo te ha dado por irte allí? Pues es una idea que ya tenía en mente hace bastante tiempo, y después de terminar la ingeniería industrial, pues, empecé a buscar trabajo, ver ofertas y tal, y finalmente no vi nada así que me atrajese, aparte de que era un poco más complicado, requiere tiempo el que te llamen de las empresas, y finalmente, pues, decidí que la mejor opción que tenía ahora era irme para aprender inglés y mejorarlo, ya que es algo que... una buena edad para hacerlo. Juan Fernando, lo que hacéis en OCIU2 es básicamente proporcionar una serie de cursos, informar sobre una serie de cursos de formación allí en Australia, pero ahí no queda la cosa, porque luego una serie de voluntarios, de gente española que está viviendo allí en Australia, se encarga de recibir a esos estudiantes, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros asesoramos durante todo el proceso, lo hacemos muy... que sea muy fácil y muy cercano, tenemos muchas entrevistas vía Skype, y lo que hacemos es... Todas las dudas que tiene la persona que se quiere ir desde el primer momento, pues, las tratamos, y cuando llega también tiene un colaborador que lo recoge, le saca la cuenta en el banco, no sé, da la primera toma de contacto, le presenta gente, te hace quitar un poco el miedo, ¿no?, el tener a alguien que te reciba allí, que te presente a la ciudad y te diga, pues, tienes que ir a este sitio, esta zona es mejor, esta zona es peor, el móvil, te recomiendo que te busques esta compañía o tal, y bueno, y lo hacemos gratuitamente, que es lo mejor, porque nosotros tenemos ciertos convenios con las escuelas, con las entidades formativas, pero el estudiante nunca se ve en el trámite este de, bueno, lo están haciendo porque les tenemos que pagar, para ellos, tal, no, entonces, pues, es bastante ventajoso eso. Claro, o sea, que no es una agencia al uso en la que se paga, digamos, por conseguir un curso, una formación, sino que es totalmente gratuito, vosotros entonces obtenéis esa financiación a través de qué modo? Pues, bueno, eso te lo puede decir mejor Marta, que ella es la... Sí. Marta, ¿cómo os financiáis? Porque claro, esto a priori puede parecer muy optimista, digamos, por definirlo de algún modo, pero ¿cómo os financiáis? Mira, yo te explico lo que hacemos. Somos representantes de las escuelas aquí en Australia, representamos a casi 50 entidades, entonces son ellos los que nos pagan comisiones por llevar estudiantes. Así lo que hacemos es que todo este servicio que nosotros damos a los estudiantes sea gratuito, que eso es lo bueno, ¿no?, del negocio, que realmente nosotros, el estudiante a nosotros no nos tiene que pagar absolutamente nada. Simplemente paga la escuela, sus materiales, su seguro médico y todo lo que nosotros hacemos en Australia, como comentaba Juanfe, que es la cuenta bancaria, el teléfono, recibirlos, todo esto es gratuito. Juan Fernando, estos días además, con el título Me Piro Australia, que es muy ilustrativo, los españoles que ya residen allí están dando charlas, ¿no? En distintas ciudades de nuestro país son charlas informativas sobre lo que tienen que hacer los pasos a seguir. Sí, hemos estado dando charlas, la última que dimos fue en Santiago de Compostela, con muy buena acogida, la verdad que tiene la gente mucha alusión, estamos en un momento muy difícil ahora, la gente está entre triste, estresada, con ganas de viajar, con ganas de conocer el mundo, entonces pues la charla tiene mucha acogida y te hacen las mismas preguntas siempre, pero voy y encuentro trabajo, pero ¿cómo es la vida allí? ¿Ya está mejor que en España? o ¿cómo? Entonces pues están funcionando muy bien. Ahora hay otra este miércoles, si no me equivoco, en Barcelona, tenemos otra, la siguiente, y nada, la verdad que la gente está muy motivada y con mucho interés al dar gran paso y cada vez se corre la voz, que aunque sea el país que está más lejos de España, junto con Nueva Zelanda, es un país donde se vive muy bien y tiene sol, tiene playa, tiene surfing, tiene un buen salario para comparación con lo que tenemos. Creo que tenemos gente muy competitiva en España y nos estamos infravalorando a nosotros mismos y así se está demostrando que nos estamos yendo a todos lados para buscarnos el pan. Fernando, así a simple vista, Fernando Pérez, esto parece paraíso, hay playas, se puede practicar surf y demás, pero vamos a ver, ¿tú cómo vas de inglés? Bueno, a mi nivel de inglés, sinceramente, hombre, yo creo que tengo un nivel medio alto. Eso es lo que suelen decir, ¿verdad, Marta? Sí, eso es lo que me dicen siempre, cuando llegan aquí me dicen, ostras, Marta, ¿pero esta gente qué habla? ¿inglés o qué habla? ¿Pero es muy diferente el inglés de allí con respecto al inglés del Reino Unido, por ejemplo? Simplemente tienes que afinar el oído, o sea, es inglés, lo que pasa es que tienen un acento un poco peculiar y utilizan mucho lo que ellos llaman slang, que son así, pues palabras coloquiales, entonces al principio cuando tienen, pues eso, tiene mucha palabra coloquial y cuando los conoces y cuando empiezas a conocer gente de aquí te das cuenta de, ostras, ¿pero este señor qué es lo que me está diciendo? Yo es que al principio alucinaba, es bastante difícil al principio, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, al final el oído, yo siempre digo lo mismo, la gente se agobia, evidentemente, llegas aquí, la primera semana estás súper agobiado, el jet lag, no conoces a nadie, estás perdido, y además no entiendes nada, entonces, pues es eso, las primeras, no es una experiencia, mucha gente viene aquí con mucha emoción y luego le pide aquí el bajón, ¿sabes? Es normal, realmente te estás yendo a otro país, estás cambiando totalmente de cultura, estás totalmente descolocado, así que no es todo oro lo que reluce, es decir, emigrar no es un tema fácil, pero si poco a poco le pones ganas, le pones empeño, buscas trabajo, estudias, aprendas en inglés, pues es una experiencia maravillosa. Fernando, has tomado nota, ¿verdad? Hombre, por supuesto, todo esto ya me lo han comentado antes y bueno, no me pilla de nuevo. Bueno, pues a Juan Fernando Luque Oliveros le damos las gracias, que como decimos, es uno de los coordinadores de OCI YouTube en España, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. También a Marta Caparrós, fundadora de OCI YouTube, gracias, desde Australia. Gracias. Y muy buenas noches. Un abrazo a todos. Un abrazo ya a Fernando, a Fernando Pérez, ingeniero industrial, que se va ya, ya nada, nada, muy pocas semanas para allá, para Australia, para las antípodas, mucha suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. España vuelta y vuelta. Chema García Langa, Radio Nacional. Radio Nacional.